Con el comienzo de la exploración espacial, los investigadores empezaron a plantear cómo lograrían colonizar la Luna y Marte. Por ello se creó un gigantesco experimento. Se construyó un gran domo que intentaba emular una colonia espacial y que terminó en un gran desastre. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. El proyecto llamado Biosfera II fue pensado para el desarrollo de las bases espaciales. Su intención era diseñar la tecnología necesaria para la colonización. Biosfera II fue iniciado por Edward Bass en 1984 con una inversión inicial de 30 millones de dólares, pero subió hasta los 150 millones. Fue bautizado con este nombre, pues se considera que la Biosfera uno es el planeta Tierra. Anteriormente hubieron experimentos a mucho menor escala, donde se crearon pequeñas biosferas y las personas permanecían unos pocos días, y que trajo consigo varios desarrollos, como fue el reciclaje de residuos. Pero el gran experimento se utilizó en un rancho de 10 kilómetros cuadrados, ubicado en las montañas de Santa Catalina, en Oracle, Arizona. Ahí se construyó un inmenso domo parecido a un invernadero. Este era de acero y cristal, el cual forjó muchos desafíos de construcción, pues al ser un ambiente hermético, debía considerar la presión atmosférica dentro del domo, y por ello crearon un sistema para que se expandiera al recibir el calor durante el día y se encogiera durante la noche, para evitar que el domo estallara en los cambios de temperatura. También se trabajó en el control de la temperatura interna. El objetivo era recrear un planeta Tierra artificial en miniatura, por ello dividieron los terrenos dentro del domo en varios ecosistemas de la Tierra como lo son, la selva, el océano, un desierto, manglares y una sabana. Pero más importante era el desarrollo de cultivos, por eso se destinaron 2.500 metros de tierras para este propósito, agregando a esto los edificios, donde vivirían los humanos. A cada hábitat agregaron sus especies nativas de plantas y animales, realmente un verdadero mini planeta. Por ello los medios de comunicación lo apodaron, el mundo en una botella. La compañía a cargo del experimento fue Space Biosphere Ventures, y su objetivo fue estudiar la interacción entre todos los elementos del lugar, la sustentación de la vida natural aislada, la capacidad de los humanos de volverse autosuficientes, y la interacción entre personas encerradas en este espacio, y también cómo sería el estado mental de las personas que vivieran solo en estos otros mundos. Finalmente la Biosfera II fue terminada en 1991, y en septiembre de ese año, los ocho colonizadores seleccionados fueron, el investigador y médico Roy Walford, Jane Pointer, Taber McCallum, Mark Nelson, Sally Silverstone, Abigail Alling, Mark Vantillo y Linda Leite, los cuales entraron al gigantesco domo y cerraron la puerta para no volver a abrirla en dos años. El experimento inició como se tenía planeado. Ellos comenzaron a cultivar sus alimentos, analizaban la química del aire y del agua. También ellos tendrían que ser capaces de reciclar el aire y mantener el clima estable. Todo esto mientras eran observados por cientos de cámaras. Irregularmente se verificaba su estado físico y mental. Plantas como plátanos, patatas y cacahuates se cultivaron exitosamente. Pero fue en este punto cuando comenzaron los problemas. A pesar de lograr algunos cultivos, la sensación de hambre nunca desaparecía. Eran ocho personas que trabajaban todo el día, por lo que el escaso cultivo que conseguían no era suficiente. Sumado a esto y algo muy importante, el nivel de oxígeno bajó drásticamente, provocado a que en la zona donde se encontraba el domo, durante el tiempo que duró el experimento, hizo menos sol de lo que esperaban. Por lo que las plantas en el interior redujeron su actividad, liberando menos oxígeno del planeado. Otro factor que influyó en la falta de oxígeno, fue que las bacterias utilizadas como fertilizante para los campos, consumían gran parte del oxígeno, algo que no calcularon. Al cabo de unos meses, el oxígeno dentro del domo, era como estar arriba de una montaña de 4.000 metros de altura. Los colonizadores estuvieron en gran riesgo y tuvieron que introducir más oxígeno desde el exterior en dos ocasiones. La falta de oxígeno, el hambre, pero sobre todo el aislamiento, pasó factura a los participantes, pues comenzaron a tener muchos conflictos y enfrentamientos. Se dividieron en dos bandos y comenzaron a acusar de robar comida. Estos conflictos llegaron al grado de llegar a golpearse, y aún así debían continuar con los análisis y trabajos. Entonces los ecosistemas comenzaron a colapsar. Los peces morían en grandes cantidades, lo que bloqueaba los filtros de agua. El desierto se volvió húmedo. Las hormigas y cucarachas crecieron a niveles que se consideraron una plaga. Las enredaderas de la selva comenzaron a cubrirlo todo y les robaban la luz a las demás plantas. Una vez colapsado todo y cumplido la fecha de los dos años, en septiembre de 1993, los colonizadores salieron del domo, quienes perdieron el 15% de su peso. Las aguas del mar interior se habían vuelto ácidas e inhabitables. El aire estaba demasiado alterado para ser saludable. De 25 especies de vertebrados que fueron introducidos, solo 7 especies sobrevivieron. La misión fue todo un fracaso, creyendo que de este modo, una colonia espacial sería imposible de sostener. Al año siguiente, un nuevo experimento comenzó con el fin de mantener la biosfera durante 100 años, pero este solo duró seis meses. A diferencia del anterior, los colonizadores serían rotados, tal como se practica en la Estación Espacial Internacional, así evitando las fricciones y los problemas del encierro, y dedicándose más en los ecosistemas que en las personas. Pero este fue un fracaso mucho mayor. Todo el personal de control fue sustituido. El cambio de rotación trajo consigo más problemas sociales, y a gente que no tomó el experimento con la suficiente seriedad, al grado que los primeros habitantes abrieron la puerta rompiendo el aislamiento, y con ello echando a perder todo el experimento. Finalmente, la compañía Space Biosphere Ventures fue disuelta, y con ella dando fin al proyecto. Actualmente, la gran estructura llamada Biosfera II es utilizada por la Universidad de Arizona, que lejos de experimentar con aislamiento y viajes espaciales, usan este lugar para estudiar los cambios ambientales y las consecuencias del calentamiento global. Recientemente se habla mucho de lo cerca que estamos de crear una base lunar y de la llegada a Marte, pero aún no se han resuelto los problemas que presentó la Biosfera II, por lo que la colonización aún está muy lejos, a menos que exista algún otro experimento de este tipo que no se haya presentado al público. Atrapados en el Tiempo La Biosfera